El Startup Weekend es un evento que está desarrollado para todo tipo de público, participantes desde 15 años hasta 40, 45, siempre han venido a distintas edades y se desarrolla para crearnos, fomentar esta cultura de emprendedurismo que hay acá por ejemplo ahora en Rosario y lo que se hace en el Startup Weekend es poder ver cómo cada equipo, cada persona va llevando una idea, va desarrollándola y va creando un modelo de negocios que pueda ser presentada ante distintas personas que pueden llegar a ser después auspiciantes de la idea y demás. Y ahora estamos en la sexta edición. La sexta edición, ya se hicieron varias, bueno todas estas ediciones y desde hace mucho se fueron haciendo con distintas temáticas, particularmente la vertical de este año, ¿cuál es? Bien, siempre en el Startup Weekend se manejaron con una temática, una vertical para cada año. El año pasado por ejemplo fue la industria creativa, este año es el de desarrollo sostenible. ¿Qué desarrollo sostenible? Son todos aquellos proyectos que pueden ser económico, social, que no afecten ni tienen un impacto negativo en el medio ambiente. No con esto quiere decir que sea solamente en el aspecto ecológico, sino que pueden ser desarrollos que tengan un impacto social, pueden ser desarrollos que estén cuidando también en los aspectos del agro. Uno puede también realizar un proyecto, por ejemplo, que sea sostenible en cuanto a movilidad. Y pueden ser, digamos, no con una temática particular del proyecto, sino que tenga el triple impacto, digamos, ¿no? Exacto. Esto viene enfocado un poco a los objetivos del siglo, desde la ONU. Sí, sí. Es una iniciativa que se está tomando en el Startup Weekend, que no solamente se lleva acá, sino que se lleva a nivel global. Va a estar en más de 50 ciudades, realizándose al mismo tiempo, en este mes de junio, ¿no? Y lo bueno de esto es que esta línea vertical se va a mantener. Esas 50 ciudades y los proyectos que salgan ganadores van a estar en una instancia final, cumpliendo también por premios globales, ¿no? Bueno, un poco la dinámica del evento es, como por ejemplo acá en la, que estamos acá en el Coworking La Maquinita, que es, grupos de emprendedores de distintos ámbitos se juntan a generar un proyecto nuevo, que no se conocen, pero en esos tres días de trabajo intenso se juntan, se conocen, comparten ideas, se pelean, se amigan, digamos, ¿cómo funciona un poco es? Bien, sí. Pasa de todo. Son 54 horas de pura acción. El primer día, la primera instancia es que las participantes lleguen y presenten ideas. Ideas que sean nuevas, no que uno ya las venga trabajando, que tenga ya un proyecto armado, no. Tienen que ser ideas nuevas que cada uno presente, ¿no? Hay veces personas que vienen que no saben o no tienen alguna idea concreta, pero cuando van lanzando las ideas siempre van surgiendo más, ¿no? Entonces, en el primer día, todos los participantes plasman una idea, algo que tenga que ver con la vertical, ¿no? Ese mismo día, después, a votación, se eligen cuáles son los proyectos más destacados y en base a eso también se arman los equipos, los equipos de trabajo. Entonces, alguno dice, bueno, me gustó la idea de este compañero, entonces, quiero ir a trabajar con él, ¿no? Y así pueden haber diseñadores, programadores, personas de marketing, abogados, personas que incluso, por ejemplo, hay chicos que incluso el año pasado han venido de secundaria, que por ahí no tenían una profesión o algo marcado, pero sí venían y participaban y ayudaban y colaboraban con el proyecto. Entonces, en el primer día va hasta eso, ¿no? Que se arma el equipo de trabajo. El segundo día se ha pasado un poquito más a la puesta en marcha del desarrollo, ¿no? Algunas personas van a estar investigando, viendo cómo va a ser sostenible el proyecto, cómo se va a monetizar y también van a estar, ese día van a estar acompañados de todos los inventores, ¿no? Que van a estar acompañando en ese aspecto. ¿Qué hace un mentor? Un mentor lo que hace es tratar de transmitir su experiencia en el cargo que esté o, por ejemplo, una persona que sea de marketing para ayudar en el proyecto, ¿no? Trata de guiar a los chicos para que el proyecto tenga el impacto que ellos quieren, ya sea tanto en marketing, en la idea, en cómo planificarlo, en cómo hacer el modelo de negocios, ¿no? Entonces, cada mentor, según su rubro, va expresando sus ideas sobre el proyecto y logrando que eso avance de una manera más sólida. Ya en el tercer día, los equipos presentan sus proyectos ya con un mínimo proyecto viable y van a estar todos frente a un jurado que está alineado con la vertical, va a haber personas que también posibles inversores que puedan estar ahí presenciando las ideas y de ese día se elige, ¿no? El primer puesto, segundo y tercer puesto y todos tienen premios. Acá todos los puestos van a tener premios. Y, bueno, otra cosa a recalcar que, por ejemplo, que todas las personas, tanto el jurado como los mentores, todo se maneja de forma voluntaria. Startup Weekend es una ONG sin fines de lucro y todas las personas vienen a apoyar. También hay chicos que, por ahí, si alguno no se ha llevado a anotar o no participó, puede venir como asistente, colaborar y ver de atrás lo que es Startup Weekend. Que también uno va aprendiendo de todos los movimientos que hay, va conociendo personas, va armando una red de contactos, ¿no? Y todo eso ayuda, ¿no? Así que están todos invitados a poder participar. Pueden comunicarse por las redes sociales de Startup Weekend, Startup Weekend en Rosario y ahí pueden mandarnos un mensajito y poder, incluso si quieren, venir como voluntarios. ¿Cómo es vivir esas 54 horas de acción que vos estabas diciendo? En el hecho de que cómo se interrelacionan la gente, los usuarios, los participantes, los mentores. Bien, sí. Esta parte creo que es genial. Por eso creo que está buenísimo que uno pueda participar porque aprende muchísimo. Ya desde la primera instancia que se va con la cabeza media explotada, llena de ideas, llena de cosas que puede hacer, hasta el segundo día que se pone a trabajar y arranca desde las 8 de la mañana hasta terminar las 8, pero después los compañeros siguen trabajando, siguen investigando, siguen validando la idea, ¿no? Y el apoyo de los mentores es tremendo ahí porque uno aprende muchísimas cosas. Por ejemplo, en la etapa que yo estuve participando, había un abogado que nos ayudó en muchos aspectos legales y nos decía, bueno, tu idea puede ser hasta acá y hasta acá no. Y esas cosas una vez ya no las sabe. Entonces participando puede guiarse muchísimo con los mentores. Va a haber mentores de toda rama, así que es tremendo también esa parte. Y después, bueno, en la etapa final, cuando uno la vive ahí arriba tratando de plasmar su idea, ¿no? También es una cosa que uno tiene que estar ahí firme, tener bien claras las ideas para poder explayarlas. Y, bueno, después recibir la devolución del jurado también ayuda muchísimo en cuanto a tu proyecto y lo que fuiste capaz de hacer y ver que se puede. Que en 54 horas uno pueda armar un proyecto realmente que pueda tener salida, ¿no? No. ¡Ja! No. ¡Gracias!